Vámonos ahora con Gustavo Adolfo Infante y la niña, la niña, Wendy. Wendy, qué burra. La beba. La beba. Ah, qué bueno, cómo les molesta mucho cuando le digo la niña y la beba. La niña y la niña. Se ponen muy mal. Recuerdo la canción esa y le mando a la niña. Se ponen muy mal, ¿les va a dar algo un día? ¿Les va a dar algo? Sí, los ponen de Nicola, los ponen de Sergio. ¿Tienes fans, Sergio? Bueno, sí. Sí, sí tiene. Este, ¿les va a dar una cosa al soponcio? ¿Por qué? Porque le dice beba. Tómense una pastilla antes de ver el programa, porque aquí se le va a seguir diciendo la niña forever. Hasta que se me ocurra otro nombre muy bonito. Hasta que crezca y se convierta en una hermosa quinceañera. Ah, exactamente. Por el momento es la niña. Ándale, la beba. Pues entonces les gusta que hoy la niña se presenta en el Teatro Metropolitano. Este teatro que es uno de los teatros más hermosos de la Ciudad de México. Muy incómodo, ¿eh? Por cierto. Las sillas. Pero el teatro es muy bonito, ¿no? La estructura y todo. Las sillas son un infierno. Sí. Sí, es un horror, un horror. Ajá. Pero bueno, se va a presentar hoy, ¿y qué crees? ¿Qué crees? Que sigue sin vender. No vende la niña. Sigue sin vender. ¿Qué hacemos? Se adelantaron con el lanzamiento de la niña. Ajá. A ver, por ejemplo, también la van a llevar, según me estaban contando, mañana, al grito de un lugar en Quintana Roo. Sí. Y me estaban diciendo que allá la gente está enojada. ¿Por qué? Porque siempre les llevan cantantes. Ah. Siempre les llevan gente con un show. Ah, ok. ¿Cómo sería el equivalente aquí? ¿Quién va a venir? Aquí va a venir Remy Valenzuela. Remy Valenzuela. Juagua Capital viene. Karin León. Karin León. O sea, alguien que te entretenga cantando. Y luego, por ejemplo, las diferentes delegaciones. ¿Quién va a estar en su ciudad? En cada ciudad del país. Por ejemplo, en Aguascalientes. En Aguascalientes está Carlos Rivera. Ah, mira nomás. Ok. En la Ciudad de México, en las diferentes delegaciones, por ejemplo, en una está Alejandra Guzmán. No me acuerdo en qué ciudad, pero va a estar Yuri. En otras ciudades. En Las Vegas, La Trevi, Luis Miguel, Alejandro Fernández. Marisela. Marisela. Ajá. Y así, y entonces a este lugar de Quintana Roo me contaron que les van a llevar a Wendy. Entonces la gente está enojada. Porque dicen, ¿cómo? O sea, ¿por qué no nos traen un cantante que nos dé un show bien padre? Una sonora, ¿no? Este, una cantante vernácula. Yuri. Pues sí, alguien. Yuri ha estado en muchos gritos. Sí. A ver, aquí ha tocado, ¿eh? Aquí una vez tocó que viniera el grito, Yuri. Este, en Chihuahua. En Chihuahua también va a estar Bronco. Bronco y Magneto. Y Canileón. Sí, sí, pues en cada ciudad ya se ha puesto desde hace algunos años muchos. Es una costumbre. Después del grito viene el show. El show y. Entonces la gente dice, ¿cómo es que me van a traer a Wendy? ¿Qué show me va a dar? Porque pues al final de cuentas sí, el show se ve que no está tan padre. O sea, se ve que por ejemplo le ponen la canción de Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi y hace un playback con la voz. Pues es que también, por ejemplo, el. ¿Cómo se llama? Lipstick. Lipstick. O sea, playback. Sí, no canta. Entonces, y luego mi Wendy no trae mi condición física para ser el lipstick. O sea, la ves y este y ya está ya casi desmayándose la pobre. O sea, ni siquiera todavía no ha ensayado bien. No trae condición física. Válgame Dios. No, la verdad. Y bueno, Gustavo Adolfo Infante, pues justamente hablaba de esto que hemos venido como dando todo un. ¿Cómo se llama? Una cronología. Y hemos venido diciendo pues que no está vendiendo, que qué va a pasar. Muy pocos boletos, etcétera. Y Gustavo Adolfo, ¿qué crees que dijo? Pues que la manden a la escuela de regreso. La manden al Tinder. Que porque no hay talento. Que no se ha preparado. Y que entonces, pues que fuchi. Que fuchi la guacala. Pues, miren, en Mexicali va a estar el recodo. No manches, wow. Dice que el gobierno paga 8.5 millones. En Guadalajara va a estar Café Tacuba. Wow. En Morelia va a estar Julián Álvarez, dice Silvia. Ok. Qué chilo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay gente que hasta dobletea, eh. Si las plazas están cerca, puede. Cantar a las 9 de la noche. Contratados por el gobierno, claro que. Ajá. Y luego se trasladan a, y cantan a las 12 en otro lugar. Hay gente que dobletea, claro. Y además, está muy bien cotizado. Yo creo que a Karin León les debe haber pagado unos millonzazos por venir al grito. Pero fíjate, es claro. De Chihuahua. Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Antes era puro de mariachi, Adidas Cuellas. Sí, claro. Pedro Fernández. Hasta en la fiesta mexicana de Televisa. Ajá. Ahora va a estar Nicola, imagínate. ¿Qué? Va a estar Nicola en la fiesta mexicana. ¿Haciendo qué? Cuando antes estaba, pues lo que dijiste ahorita. Ajá. Que coman mugrosas, ¿o cómo? Mañosas. Mugrosas. Mira, cómo pasamos de Pedro Fernández a Alejandro Fernández. Lucero. Lucero. Que también estuvo muchos años. Lucero. A los que están ahorita. Sí, tienes razón. ¿En qué momento pasamos? En qué pasa, ¿en qué momento pasamos de Pedrito Fernández a Nicola Porchela? A Nicola Porchela. Natalia González en Monterrey estará intocable. All right. Qué chilo. Oye, intocable. Grupazo. Los huracanes en Durango. Wow. Sí, pues es que en toda la república se hacen muchísimos eventos. Y luego, pues son gratuitos. O sea, la gente puede ir a estas explanadas enormes. Entonces, en todos lados ves unas imágenes de mar de gente, ¿no? Supongo que en su momento, pues, Juan Gabriel también debió de estar en Angurita. Sí, seguro. A Chihuahua, sobre todo cuando venía con César Duarte. Con el gobernador que lo amaba en lo que sí. Bueno, pero ahora tenemos a la Wendy. Sí, te digo que allá están renegando. Y me lo escribió alguien de Quintana Roo. Me habló alguien de Quintana Roo para platicarme. Me dijo, oye, pues, ¿qué crees, Alexito? Que acá nos van a traer a la Wendy's. Y, pues, estamos enojados. Sí, en Colima va a estar Chayla Durkall. ¿A poco Chayla Durkall? ¡Ay, Chayla! Qué bonito. Anda resurgiendo. En Culiacán viene Yuridia y la arrolladora Banda Limón. Ah, sí, es cierto. Háganme cuenta que Yuridia no iba a trabajar ahorita. Porque acaba de dar a luz. Y le operaron, ¿no? Le quitaron la vesícula. Pero aparte acaba de dar a luz hace no mucho. Estaba cuidando a Benicio, ¿no? Y ella dijo, no. Pero que cuando le hablan para, dice que para Culiacán. Y yo digo, cuando te hablaron. Cuando te hablaron para Culiacán, para el grito. Miren, el grupo Frontera va a estar en Saltillo, dice Pati. ¡Escándalo de pulseras! Ayer estuvo a Día Cuevas y su hija en Hoy, dice Leti. Ok. En el consulado de San Diego va a estar el imitador de Luis Miguel. Bueno. Ay, no. Pasamos de Lucero a la Wendy, dice Lulie. Sí, oye, pues Lucero. Sí, pues la queremos mucho, la Beba, lo que gusten y manden. Pero si fijan, o sea, no nos pueden reclamar que no somos imparciales. Aquí venimos dando la cronología de que no vende. Luego fracasó en Querétaro. Y hasta sacaron comunicado diciendo, ay, pues ahí dispensen. Pero pues no vendió boletos. Mira, Yuridia va a estar en Cancún. ¡Wow! Ah, Yuri en Cancún. Pancho Barras en Tijuana. ¿Le seguimos o cambiamos? Sí, dale, dale. Para la gente que nos está viendo. Es que nos ven en todo el país, oye. Y luego, pues sobre todo en Estados Unidos que dicen, ay, como por ejemplo ahorita estaba María Los Ángeles. Oye, ¿sabes quién va a estar en Nueva York? No. En la fiesta de independencia. ¿Quién? Talía. Ay, nomás pa'l. Ajá. En Nueva York, Talía va a estar en la fiesta de independencia. ¡Wow! En Torreón Los Tigres, dice Omar. ¡Édale! ¿Y dónde hay fiesta de independencia en Nueva York? Ay, vi el flyer, pero no me acuerdo. No, pues qué diferencia de Yuridia-Wendy, dice Sol Pineda. Pues allá los de Culiacán. Los de Culiacán van a tener a Yuridia. En mi ciudad va a estar Eduardo España. ¿Cuál ciudad? ¿En dónde, Alejandro? ¿En dónde? En Hermosillo, la Sonora Dinamita, dice Chulo. Híjole, es que te digas, hay trabajo pa' todos, ¿no? Yo vi que Carlos Cuevas también en Ciudad de México. En Uriangato va a estar Karim León, dice María. María Montemayor va a estar en un evento en Monterrey. Ya. No en el oficial. Este, y lo Alicia Villarreal también vi que en otro lado. O sea, yo creo que no hay artista que no trabaje mañana. ¿No? Pues, pues, pues no creo porque nomás son 32. No, pero las delegaciones. Bueno, en cada delegación. Y luego. Sí, pues yo creo que por eso ya. Pues vente, Wendy. Y por ejemplo, aquí hay en Chihuahua. Ya nos acabamos a todos. Sí, ya no hay. A lo mejor, a lo mejor llegaron tarde ya a la, a la contratación, ¿no? Y pues se conformaron con Wendy. Sí, pues yo creo que todos los gobiernos. Estos pesados quieren a, a Julián, a Lucero. Al mejor. A Talía. Talía no viene, pero bueno. Que Nodal, por ejemplo, no sé en dónde va a estar, pero va a sacar disco. Mañana. Ah, ok. Disco mexicano, ranchero. Pero sí va a trabajar. Va a cantar covers. Pues es que yo creo que este día, mañana, se cotizan más alto que cualquier día. Sí, por eso te digo. Yuridia dijo, yo no trabajo. Ah, pero es 15 de septiembre. Hasta que llegó alguien con un contrato, ¿no? Sí. Oye, la encuesta, dame razón. Sí, tenemos una encuesta grande y bonita. ¿Te gusta el podcast en boca cerrada de Mari Boquita? El 51% dice que sí, el 10% dice que no y el 39% no lo ha escuchado. Casi 3,000 votos.